Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces, tienen las mismas raíces y ninguna son igual No te rías, canario, no te rías jamás Cada isla tiene su costumbre y eso hay que respetar Si todos fuéramos iguales No habría por qué luchar Pues la luchar es la vida Pues la luchar es la vida El festival folclórico La Pilarica, aquí en la agrupación folclórica Las Majoreras Que una agrupación que a lo largo de tantos y tantos años Sigue colaborando, participando en la fiesta del Pilar Aquí en este barrio de Las Majoreras Y por cierto, en el local social que está en la planta baja Pues tienen ahora durante todos estos días una exposición de fotos También tiene fotos antiguas y fotos más modernas También tienen objetos antiguos para que la gente quiera recuperar Y también ver esas costumbres y esas tradiciones Aquí en nuestra tierra Pues aprovechen y vean esa exposición en cualquier día por la tarde Vamos ya con la tercera agrupación folclórica Concretamente la agrupación folclórica Las Majoreras Agrupación folclórica y cultural Es del año 1973 La más antigua de Carrizal Su presidenta, doña María Jesús López Rodríguez Conocida por Conchita El director musical Dionisio Alemán López El grupo lo compone 83 personas Entre los 3 y los 80 años Un vestuario típico de actuar Para bailar con falda roja Blusa blanca, pañuelo rojo Y sombrero de palma Decir que también Tiene o lucen Vestuario de varias épocas La música y la danza De la agrupación folclórica Las Majoreras Es propia y rescatada En total se puede hablar de unas 20 canciones Con letras y música del grupo Han grabado 6 6 composiciones musicales 3 en cinta y 3 en compact También Una grabación con el poeta Don Francisco Tarajano Pérez Que recita con su voz propia Unos poemas de raíces canarias Llevan a cabo talleres de música Y de danza durante todo el año Diversas grabaciones en televisión Y en radio Han participado en el festival Nacional e internacional Homenajes, romerías, certámenes Recibimiento, etcétera Ostenta el récord guine De la pella de gofio De plátano más grande del mundo Con 180 y 107 metros de largo Y 900 kilos de peso Que fue publicada en televisión Y prensa a nivel nacional Tienen como grupo hermano A la agrupación folclórica Malvacía de Tenerife Brisa de San Juan Guasimara del Mar de las Palmas De Gran Canaria Y la Parranda del Vino La agrupación folclórica Las Marjoreras Organiza varios años A lo largo Varios actos A lo largo de todo el año Concretamente El Belén Viviente El Encuentro Cultural Canario-Saharaui El Encuentro Hispano-Argentino Y el Festival Folclórico La Pilarica Que ya vamos ya Por la novena edición Ya sin más dilación Vamos a dar paso Y les llevamos Un fuerte aplauso A la agrupación folclórica Y cultural Las Marjoreras Un, dos, tres Las Marjoreras 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 Que era un antiguo componente De nuestra agrupación Y que ya falleció ya Pero siempre la llamamos Con nosotros Pues ahora La primera canción Que vamos a tocar Es una seguidilla Muchas gracias Gracias Las Marjoreras 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 De algo que les cuarta, de algo que les cuarta, yo mi nombre, yo mi nombre, yo mi nombre, yo mi nombre. ¡Aplausos! 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 En mi corazón, podría ser mi pensamiento, pero con mucha ilusión. Podría ser mi pensamiento, pero con mucha ilusión. Yo te canto, virgencita, con todo mi corazón. En mi corazón, canto, que te da canto, para lo que quiere, la canta mejor. ¡Qué guapa está mi madre, reluquete de alegría, reluquete! ¡Qué guapa está mi madre, reluquete de alegría, reluquete de alegría, reluquete de alegría, reluquete de alegría! ¡Qué guapa está mi madre, reluquete de alegría, reluquete de alegría, reluquete de alegría, reluquete de alegría, reluquete de alegría. ¡Qué guapa está mi madre, reluquete de alegría, reluquete de alegría, reluquete de alegría! ¡Qué guapa está mi madre, reluquete de alegría, reluquete de alegría! ¡Qué guapa está mi madre, reluquete de alegría! ¡Qué guapa está mi madre, reluquete de alegría, reluquete de alegría, reluquete de alegría, reluquete de alegría, reluquete de alegría. ¡Qué guapa está mi madre, reluquete de alegría, reluquete de alegría! ¡Qué guapa está mi madre, reluquete de alegría, reluquete de alegría, reluquete de alegría, reluquete de alegría! Muchas gracias, muchas gracias. Seguidamente vamos a tocar una berlina. Si no vaya a cañarse la ley, en las flores existen, que me da la majestad mía. Música 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 del Pilar, pero antes de llegar a ese punto final con esa jota a Nuestra Señora la Virgen del Pilar, queremos en nombre de la agrupación folclórica de las más horeras que de una forma rápida acudan hasta este escenario para entregarle un pequeño recuerdo, obsequio de su participación a la Consejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ingenio. También a la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria. A Radio Planeta si hay alguien presente aquí y a Radio Carrizal si hubiera alguien presente entre el público, también nos gustaría que acudiese para recibir este obsequio, trofeo de recuerdo de este noveno festival. También al fotógrafo Ricardo Robaina, a librería Felo y a la granja de Paco Ramírez. Todos ellos tienen un pequeño obsequio que si lo hacemos rápido para no dilatarnos más en el tiempo, se lo agradecería. Mientras están recibiendo los medios de comunicación y las casas comerciales, la entidad después de este obsequio, decirles que la Escuela de Música y Danza de la Agrupación Folclórica más horera está abierta de lunes a viernes a partir de las seis y media de la tarde. Gracias a las personas que hemos nombrado y a las instituciones que también que hemos nombrado por esa participación desinteresada que cada año nos ofrece en este Festival Folclórico de la Pilarica. Muchas gracias a todos. Y como todo lo que tiene principio, pues tiene final, yo también me gustaría darles las gracias en nombre de la Agrupación Folclórica a todos ustedes que esta noche con su presencia, su calor y sus aplausos pues han colaborado y ha enriquecido este festival. También a las instituciones, a los cargos públicos, a los medios de comunicación, a sonido e iluminación y a las casas comerciales. Me falta el sonido y la iluminación que es muy importante y lo hemos dejado para lo último y está por ahí el amigo Rufino Alemán que seguro, seguro, él sí que no falla. Está desde que comenzó el festival, siempre está aquí al pie del cañón. Por eso lo he dejado para el final. ¿Cómo se ve que se quiere? Se nota que se quiere, algún parentesco tiene. Bueno, pues, muchas gracias a todos ustedes y hasta el próximo año, si Dios quiere, que la Virgen del Pilar nos dé fuerza, nos dé salud para seguir difundiendo el festival de la Pilarica aquí en el barrio de las Majoreras. Un barrio que mañana les invita a participar en la fiesta principal y que abre sus brazos, su corazón, como buenos pitarios que son, para que pasemos un rato divertido en el día de mañana. Y terminamos, como ya les dije, terminamos con esa jota que nos va a interpretar la agrupación folclórica las Majoreras a la Pilarica. Bueno, como ves, no puedo dejar a José Pulido sin un recuerdo de esta Virgen del Pilar que le ayude, que salga adelante y que nunca se olvide de nuestra agrupación. Gracias. Pues, muchas gracias, Conchita, y muchas gracias a la agrupación folclórica de las Majoreras que saben que siempre, siempre me tienen a su disposición. Así que, que nos dé salud, la Virgen del Pilar para el próximo año estar aquí. Gracias. La Virgen del Pilar, la jota. Esta jota es nuestra, es única, en el archipiélago, y espero que les guste. La Virgen del Pilar La Virgen del Pilar dice La Virgen del Pilar dice Que le quiten la corona La Virgen del Pilar dice 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 ¿Qué quieres de la patrona, de la riona mamonera? ¿Qué quieres de la patrona, de la riona mamonera? ¿Qué quieres de la patrona, de la riona mamonera? ¿Qué quieres de la patrona, de la riona mamonera? ¿Qué quieres de la patrona, de la riona mamonera? ¿Qué quieres de la patrona, de la riona mamonera? ¿Qué quieres de la patrona, de la riona mamonera? ¿Qué quieres de la patrona, de la riona mamonera? ¿Qué quieres de la patrona, de la riona mamonera? ¿Qué quieres de la patrona, de la riona mamonera? ¿Qué quieres de la patrona, de la riona mamonera? ¿Qué quieres de la patrona, de la riona mamonera? ¿Qué quieres de la patrona, de la riona mamonera? Gracias.